Ya estamos de regreso y lo prometido es deuda porque los estilos que tendríamos un desfile de modas en estudio Así que ya nos encontramos con nuestra queridísima Kerly Muñoz de Boutique Tu Estilo Que nos trae todo lo que está en tendencia este 2022 con colores vibrantes Kerly, ¿cómo estás? Así es mi querida Jackie, gracias por la invitación y yo fascinada Me encanta, me encanta Porque ya vemos que es lo que se viene A ver, ¿cuáles son esos colores vibrantes? Empezamos con este tono baby blue Lindo, qué belleza Vamos a combinar ahora con estos tonos intensos Por ejemplo, en este caso lo pusimos con amarillo ¡Ay, esas combinaciones! Qué bonito porque a veces tú cuando piensas en un color pastel o en un tono pastel Dices, bueno, todo que sea suavecito Se puede combinar así, se ve espectacular Claro, y normalmente la gente lo combina con blanco, con beige Pero en este caso también lo puedes usar con un azul eléctrico, con un pucia ¡Ay, perfecto! Kerly, y en Boutique Tu Estilo tienes también los accesorios Está esta cartera que me parece un sueño, Dios mío Y estos zapatos divinos, maravillosos Todo es como estileto, pero en transparencia Claro, así es, Jackie, porque las transparencias siguen en tendencia ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea, cuando cerramos este 2022 ¡Eso es! ¡Me encanta! Y lo bueno es que tú lo combinas con todo O sea, imagínate que ahí es celeste Pero si fuera un azul eléctrico, un rojo ¡Qué lindo! ¡Qué espectáculo! Con todo le queda ¡Qué belleza, Dios mío! Ahora en la cartera tienes que tener cuidado con lo que llevas dentro de la cartera Porque todos van a saber lo que estás llevando Eso sí Así que mucho cuidado con lo que echas en esa cartera Pero esos zapatos, Dios mío, estoy enamorada ¿Los encuentras en Boutique Tu Estilo en diferentes tallas? Claro que sí, en Boutique Tu Estilo tú puedes encontrar todo Desde el arete, el zapato, la cartera Mira, la camisa, este es un estilo oversize Que es como una camisa ancha, ¿no? Ajá Pero se ve increíble ¿Sabes lo que me gusta, Kerly? Es que ese look lo puedes usar tanto de día como de noche Por supuesto, Jackie Y si tú pones esta misma camisa con la básica y un short o un jean roto ¡Espectáculo! Dios mío ¿Sabes que ahora nosotras las mujeres queremos prendas que nos puedan combinar bastante en el armario? Claro que sí, que sorprendan, que estén tendencias, que es lo que nos gusta Claro, diferentes estilos, darles diferentes estilos Me encanta, mi Kerly, me encanta porque siempre nos tratas de recomendar lo mejor Traes tendencias Si alguien, por ejemplo, no sabe cómo combinar, puede ir a tu tienda y decirme Kerly, por favor, ayúdame, vísteme para el día de hoy y tú lo puedes hacer Claro que sí, porque ahí encuentras de todo, hasta por un compromiso Bueno, en este caso, mira este look Me encanta porque el verde, el verde es el tono esperanza, ¿no? Entonces, siempre está en tendencia, en el año se pone una o dos veces, pero ahora viene fuerte ¡Qué linda combinación! Te juro que nunca me hubiese atrevido a combinar el verde de esa manera, sobre todo los zapatos Pero me parece que se ve espectacular, ¡qué divino! Sí, Jackie, y mira, y ahí en este caso nosotros le pusimos una camisa Que creo que todas tenemos una camisa en casa, ya sea blanca, negra, que es una básica de armario Y las podemos usar a veces abiertas Abiertas, exacto, ese es el estilo de ahora Usar la camisa abierta, atrévete y combínalo con un color vibrante de tu preferencia Perfecto, ¿cuál sería el color vibrante aquí para que vamos aprendiendo? El verde El verde, totalmente El verde, que es intenso, el fuerte Curly, estas carteras chiquitas, ¿cómo se llaman? Minibag 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 Y el zapato estileto, que ahora viene a full El zapato estileto, que es el de punta, como lo vimos en la chica Ahora se viene en esos tonos intensos ¡Qué rojo, naranja! ¡Qué rojo, naranja! ¡Qué la combinación! Fucsia se ve espectacular y ahora nos vamos a sorprender Pero este semestre no podía, o sea, sobresalir si no era el fucsia ¡Miren el fucsia! Esos tonos maravillosos, ¡qué lindo! Míralo con amarillo, ¿cómo se ve? Oye, ¿sabes que nunca se me hubiese ocurrido esa combinación? El fucsia con el amarillo, pero miren qué divino, Dios mío ¡Qué bello, que siempre digo! Atrás de nosotros hay un equipo descifrando nuestros gustos, nuestras preferencias Y mira lo que sacan, estas maravillas de combinaciones Y este enterizo, cuéntame un poquito, porque tiene un detalle en la espalda Que lo hace ver un poco sexy, ¡qué bonito! Sí, ahora todo es un poco descubierto, ¿no? Ajá, sí, si tú puedes lucirlo, pues espectacular Pero de ahí, hay gente que también lo puede usar con un cardigan que es sin mangas Porque los cardigans sin mangas son para poder exhibir este tipo de looks Que tienen ya estas mangas Miquel, ¿tienes en diferentes tallas, diferentes tonos? ¿Pueden encontrar todo eso en tu tienda? Claro, en Boutique Tu Estilo tú encuentras de todo y todas las tallas Para todos los gustos Por ejemplo, si tienes un evento el día de hoy, dices ¡Miquel, ya, ponme esta cartera! Quiero que me pongan los aretes, el traje, la cartera, los zapatos Todo lo pones en el sitio Todo lo encuentras en Boutique Tu Estilo Perfecto, ¿dónde están ubicados, Miquel? En Centro Comercial La Rotonda, local número 5 Y si estás por el centro, también tenés un punto En el Unicentro, local 109B ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sí que las esperamos! Me encanta como sigues creciendo con esta tendencia Con estos looks maravillosos Tenemos otro para ustedes Mira, este es el cardigan del que yo te hablaba, Jackie Ajá El cardigan lo que nos ayuda es a mostrar nuestras blusas que tengan mangas En este caso lo usamos con una camiseta Pero también se lo pueden poner con una blusa básica, sin estampado Esa es una de mis prendas preferidas Es que es verdad, ¿sabes que los cardigan los puedes combinar con diferentes looks? Y le da algo totalmente diferente A lo mejor tenemos esas camisetas guardadas de colores Que no sabemos cómo utilizarla, incluso las usamos solo en la casa Miren, cómo la puede combinar y puede salir a alguna reunión Alguna cena con las amigas Me parece divino Y ahí le da el toque de la carterita de la mini bag Claro, y incluso si tienes una reunión en una piscina y todo Te lo pones con short y se ve ¡Así es! ¡Muy lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas combinaciones! ¡Muy lindo! Mira con la mini bag Le hemos puesto también estos zapatos, tacos cuadrados ¿También se usa? Sí, el taco cuadrado está regresando Ahora la tendencia son todos los tacos biométricos Que hacen cuadrados, redondos, triángulos Pero mira cómo cada día nos estudian más a nosotros Es verdad, es verdad Siempre nos ajustan Yo creo que la moda, las tendencias y todo Siempre van ligados de una u otra forma a la comodidad de la mujer Es lo que buscamos Sentirnos lindas, sentirnos libres, sentirnos auténticas Y qué bonita esta tendencia 2022 Porque es muy diversa Viene muy llamativa, con diferentes colores Y miren el look que tenemos ahora en pantalla Que nos va a sorprender Cuéntame un poco este look Este pantalón rojo Todas tenemos a veces un pantalón rojo Y decimos cómo lo combinamos Pero miren este caso Con denim es mi preferida Mi combinación preferida en realidad Yo siempre digo que con una camisa jean se ve súper bien Pero en este caso miren Como saben, siguen las oversize Que son las camisas anchas, sueltas Pero aquí le hemos dado ese toque de king Para que ustedes lo vean Es verdad, sabes lo que tú decías, Kerly Que el rojo a veces nos complica Yo no soy muy amante del rojo Te tengo que confesar Lo uso para un X razón por lo mismo Porque siento que es muy poco combinable Pero mira la lección que me das en este minuto En cuanto a tendencia y todo Y moda que se ve divino No se hubiese ocurrido jamás Y se ve espectacular Claro, sí, Jackie O sea que ya hoy mismo sacudes ese pantalón rojo Eso, saco ese pantalón rojo Para lucirlo con todo mi camisas denim y todo Te cuento Jackie que el rojo es uno de los tonos Que proyectan seguridad Ajá, sí, así Esa mujer es fuerte Esa mujer es sexy Empoderada Maravilloso Y estos zapatos también que están muy bonitos Que tienen como unas perlitas, mi Kerly Qué bonito Transparencia también Seguimos con las transparencias Oye, no se nos vaya a emocionar Y se va a poner transparente todo lo que se ponga No, 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 no Tienes que tener cuidado Un detallito transparente Y un detallito transparente Esa es Como la cartera que tiene este look Que la vuelves a traer Que combina con todo Claro que sí Mira el pantalón Es un estilo palacio Pero es sueltito, ¿no? Y en este caso lo hemos combinado con un lavanda Porque lavanda también El lavanda es el tono que todo este 2022 Ha estado fuerte Pero que lo seguimos aquí Mira, ¿sabes qué me sorprende totalmente? Yo soy muy neutra para mi tono Mis combinaciones Y mira que tienes un lavanda Tienes un verde muy pastel Tienes zapatos amarillos Tienes una cartera transparente Con dorado O sea, estoy pero impactada Lo lindo que se ve Y jamás me hubiese pasado por la cabeza Hacer esta combinación Y esto es un llamado también Para que las mujeres se atrevan A combinar de esta manera Para esta Kerly Para ayudarla Si usted no sabe cómo combinar A lo mejor no sabe La casa, Dios mío Tengo tanta ropa Estos colores Pero no sé cómo ponerlo Llame a Kerly Vaya su boutique Ella es un amor de persona La va a atender de maravilla Y la va a ayudar obviamente A estar en tendencia Y a la moda Eso sí, Jackie En boutique Tu estilo tú vas a encontrar todo Y el mejor asesoramiento Eso es Eso sí Me encanta Siempre con la mejor actitud Y mira que tu look está maravilloso Te ves divina también Qué linda combinación La banda La banda La banda La banda También tenía que traer yo El look de la Seguridad y tranquilidad Qué bella te ves Mi Kerly Qué lindo Qué lindo Mi Kerly Te agradezco muchísimo Por acompañarnos el día de hoy Por traernos todo lo que está en tendencia De verdad Te deseo mucho éxito Tus redes sociales Para que te puedan encontrar Bueno Entonces nos encuentran en Instagram Como arroba boutique tu estilo Perfecto Mi Kerly Muchísimas gracias Así que nos quedamos Gracias a todo esto Que está en tendencia Con esta moda Y nos vamos con Gaby Que tiene más información para ustedes